Música Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte En esta ocasión me acompaña esta magnífica obra que me obsequió el maestro Julio Garcés Oaxaqueño él, y bueno, ya que es de Oaxaca vamos a hablar de este magnífico estado de Oaxaca Es cuna de artistas, es cuna de cultura, en fin, un estado que también conscientemente es de los más pobres del país Pero que todo lo que tiene que ver con cultura, arte en general, es riquísimo Tenemos grandes aspectos culinarios, grandes culturas que se han asentado, ancestrales aquí en Oaxaca Y bueno, pintores, escultores, escritores, en fin, Oaxaca, cuna de arte Bien, en esta ocasión no vamos a hablar de arte culinario, ni de tradiciones como puede ser la Guelaguetza Sino de cinco artistas plásticos Dos de ellos consagrados, como son Rufino Tamayo y el maestro Francisco Toledo Y por otro lado, tres artistas, cada uno con una trayectoria excepcional Y que son René Jiménez, Julio Garcés, cuya obra es esta que me obsequió Y finalmente, Carlos Bazán El maestro Rufino Tamayo Para pocos a veces conocido su nombre completo de pila Que es Rufino del Carmen Arellanes Tamayo Sus padres se divorcian Tamayo se va con su madre Y desaparece prácticamente la parte paterna Y de ahí que entonces queda como Rufino Tamayo Tiene todo lo que podamos imaginar como gran artista Le tocan las dos guerras mundiales Las hace pasar Le toca el movimiento del moralismo Que está prácticamente al lado de Diego Rivera De Clemente Orozco De el maestro Siqueiros Tampoco se adhiere un tanto Aunque ahí está y hace moralismo Viene la época de la ruptura Con José Luis Cuevas El rollo Longunte Gustavo Arias Moroeta En fin, todos estos grandes maestros Y tampoco se adhiere a ellos Por lo tanto, digamos que es en solitario Sin embargo, mucho de lo que tenemos de él Es, por ejemplo, la mixografía Que es una técnica en la cual Primero se hace una impresión en papel Y después se le van agregando distintos materiales O se le va dando forma Y entonces queda esto que se denomina Como ya mencioné, la mixografía A Rufino Tamayo se le conocen murales Se le conocen obra gráfica Se le conocen óleos Y también algunos vitrales Todo esto está en patrimonio de la humanidad Y es realmente un honor saber que El maestro Rufino Tamayo es oaxaqueño Del maestro Francisco Toledo Ya tuvimos una cápsula En la cual hablamos mucho de él Sin embargo, me gustaría decir Que era un hombre de pocas palabras Aunque un gran activista En contra de muchísimas decisiones del gobierno Tan así que nunca obtuvo su IFE Nunca, nunca lo quiso Y bueno, dos aspectos que sí quisiera comentar De él en este activismo político Es, uno, cuando tiene que pagar sus impuestos Le dice al gobierno Te va a pagar con lo mismo que eres tú Y entonces, de una obra gráfica Que son más de 1500 obras Que están mostradas en 27 tomos Y todas ellas hablan De gente defecando De animales De calacas De, en fin Demonios, peces, hombres Todo lo que podamos imaginar Todos defecando Y entonces, con esta obra Los cuadernos de la mierda Le paga al gobierno sus impuestos Y bueno, finalmente En 2008 Organiza una tamaliza Porque el Ronald McDonald Todos conocemos a McDonald's Empezaban a querer instalarse en Oaxaca Y entonces el maestro Toledo dice No Nuestras tradiciones Nuestra cultura Nuestros alimentos Son muy superiores Y vamos a demostrar Y a través de esta tamaliza Prácticamente logró frenar Este proyecto que tenía Por ahí del 2008 McDonald's Eso Y así El maestro Francisco Toledo René Jiménez Es un artista plástico Realmente multifacético Porque hace Escultura Pintura Grabado Joyería En fin Escribe Tiene muchísimas De las bellas artes Contempladas Y realmente Su obra es espectacular Muy, muy enfocada A la mujer A la parte femenina Por ejemplo Se caracterizan sus árboles Porque las ramas Imaginemos Las mujeres Alzando brazos Y entonces Esos son parte De las ramas A veces Las formas Corporales Del cuerpo femenino Está plasmado Precisamente En los árboles También Tiene un gran atrevimiento René Jiménez Y en una obra Muy grande De seis triplais En medidas convencionales De dos metros Por uno cuarenta Aproximadamente Dos treinta Realiza una obra Que de alguna manera Se las ingenia Y la mete A la Casa Blanca Y el propio Presidente Obama La recibe Esta obra Está conservada En la parte De exhibición De la Casa Blanca Realmente fue algo Que logró De una manera Espectacular Y yo le reconozco Muchísimo A René Jiménez René Jiménez Un artista Oaxaqueño Cuya obra Es reconocida También En todo el mundo Hoy día Julio Garcés Como podemos Apreciar en esta obra Mucho de su temática Es ciudades Ciudades Estrellas Etcétera Podemos ver Aquí abajo La edificación Y aquí arriba Lo que sería La parte Del cosmos De las estrellas Etcétera Julio Garcés Es un artista Oaxaqueño Que ha venido Trascendiendo Porque empezó Realmente En situaciones Que pocos Logran Superar Y que Al paso del tiempo Después de estar En el Taller de artes Plásticas Del maestro Rufino Tamayo Empieza a tener Esta conceptualización De lo que es El arte contemporáneo Entonces Tiene realmente Este crecimiento Que lo lleva A empezar A crear Su propio estilo Mucho De los materiales Que utiliza Por ejemplo Es la hoja De plata Que la pone En algunos pigmentos Y la combina Para que La pueda plasmar Perfectamente En sus obras Fue seleccionado En la Dieciochoava Muestra Del salón De escultura Del centro De arte moderno De Guadalajara Lo que también Lo hizo crecer Entonces En esta parte De la escultura Y entonces Tener Un premio Internacional Reconocido A través De lo que son Precisamente Sus obras Y la exposición De las mismas Así El maestro Julio Garcés Es un gran Artista Oaxaqueño Cuya trayectoria También Ya es mundialmente Reconocida Finalmente Carlos Bazán Para mí Siempre será Carlitos A corta edad Lo tengo En una Colectiva Que fue En Durango Motivo Motivo Del Festival Internacional Silvestre Revueltas Al lado De grandes Maestros De Vicente Rojo De Manuel Felgueres De Roger Von Gunten De Gilberto Aceves Navarro En fin Grandes Después Seguimos Con él En algunas Otras Exposiciones Y también Por su lado Su trayectoria Que él va Desarrollando Tal es el Crecimiento Que ha tenido Carlos Bazán Que me gustaría Considerar De él Un solo Hecho Una Televisora Estadounidense Toma Parte De su Obra Como el Concepto De imagen De la serie Que se llama Party of Five Entonces Carlos Bazán En toda Esta proyección De esta Televisora Apareció En el Metro De Estados Unidos Apareció En postes Apareció En revistas En fin Una proyección Que gracias A su trabajo Y esfuerzo Carlitos Se proyecta Para el mundo Pues bien Así son Algunos De los Artistas Oaxaqueños Uff De Oaxaca Podemos decir Mil cosas ¿Tú ¿Cuáles Me sugieres Que pudiéramos Tratar? Muchas gracias